Oración entregada por Jesús para vencer a Satanás y sus agentes. No deben temer por los numerosos agentes del enemigo. Hijos, simplemente ofrezcan las llagas, dolores y la sangre de mi mano izquierda por su caída. Los verán desaparecer como cenizas. Todos ustedes, gran número enemigos de la santa muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, príncipe de las tinieblas y la iniquidad, Padre de los mentirosos. Yo me apoyo en la muerte de mi Señor Jesucristo y ofrezco sus dolores, llagas y la preciosa sangre de su mano izquierda al Padre Eterno por vuestra caída, destrucción y castigo. Sangre preciosa en mi Señor Jesucristo, reina en mí y en la vida de todos los hombres. Amén. Que a través del sufrimiento de tu Hijo Jesucristo aprendamos a sufrir en ti y a morir en ti. Amén. Santas torturas de Jesucristo, aumenten nuestra fe. Amén. A continuación, vamos a orar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Dios los bendiga. Colabora con Oraciones para Todos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Gracias, gracias, gracias.